Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de un par de Ferraris 599 GTB edición Fernando Alonso aunque también se llama 60F1 que ahora han salido a la venta bueno, si alguien busca un Ferrari y es un gran fan de Fernando Alonso como yo, bueno, yo no soy tan fan de Fernando Alonso, pero bueno esta edición especial creada para conmemorar 60 años de la primera victoria de la marca Ferrari la Fórmula 1 es una compra perfecta eso sí, el que quiera comprarlo, vayan preparando medio millón de euros y bueno, se trata de una edición de solamente 40 ejemplares si no muy conocida, pero que es puro homenaje a la escudería Ferrari y sirve para recordar los 60 años de la primera victoria de la marca italiana en la Fórmula 1 en un gran premio Fórmula 1 es el Ferrari 599 GTB 60F1 aunque comúnmente se conoce a esta versión como la Alonso Dichon y bueno, esto se debe a que además de recordar esa primera carrera ganada por Ferrari el 14 de julio de 1951 en Silverstone con el argentino José Froilán González al volante de dicho auto resulta que casi 60 años después Fernando Alonso también ganó una carrera para Ferrari exactamente el 10 de julio del año 1011 y bueno esta edición especial se diferencia al modelo de serie por contar con una serie de detalles en su carrocería en color blanco que acompañan al roso escudería añadiendo además el logo de la escudería Ferrari los colores de la bandera Italia en el pequeño spoiler o alerón trasero como quieran decirle que tiene en la parte de atrás y bueno por si fuera poco el logo también cuenta con unas hermosas llantas de aleación de 20 pulgadas mientras en el interior también hay detalles exclusivos como un interior en Alcántara acompañados por las firmas del piloto del argentino José Froilán González que bueno, falleció ya hace 5 años y también el español Fernando Alonso y bueno no hay mejoras de potencia a la vista pero el hecho es que se trate de una versión limitada de Ferrari hace que estos modelos sean notablemente muy caros de hecho el modelo que se vende en James Edition tiene 10.000 kilómetros en su kilometraje y el vendedor pide unos 550.000 euros algo así como 3 o sea algo así como 330 millones de pesos chilenos y para los que viven en América hay otro modelo similar que fue recientemente recibido en el evento Marshall Goldman Motor Sales de la ciudad de Ohio no hay datos aún pero sobre precio pero sobre precio o kilometraje no hay ningún dato todavía sobre kilometraje o precio pero se comenta que es el único ejemplar que cuenta con un alerón en la trasera y bueno alguien de ustedes como yo que soy fanático de Ferrari compraría alguno de estos autos bueno no sé no sabemos qué va a pasar y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao